Hola, soy Juan García, y yo soy un hospital de la región de Lesbio. En esta provincia, la cultura es similar a las anteriores costumbres que van desde cafecito o mañanero hasta las oraciones antes de dormir. Barahona, la provincia de Barahona posee gran variedad de atractivos como son el polo magnético, la laguna de Rincón, Cabral y el valle intramontano de Polo. En esta provincia hay un manantial de agua, de agua termal, minas de larimar y una zona de bosques nublosos.